Si te presentamos una nueva edición futbolera del día de hoy, ponemos puntazo inicial al contenido aquí en Gol Viral. La primera experiencia del zaguero Carlos Zambrano en el fútbol profesional peruano no acabó de la mejor manera. El último viernes 5 de enero, el gerente deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni, anunció que León no se encontraba dentro de los planes del cuadro íntimo para la temporada 2024, pese a tener contrato vigente por todo el año. Ante esta noticia, el periodista Horacio Zimmerman reveló algunos detalles desconocidos de la estancia del ex Boca Juniors en tienda blanque azul más allá de sus numerosas ausencias a lo largo de la campaña anterior o su descuidada forma física. El conductor de Movistar Deportes dio a conocer la tensa relación que el jugador habría mantenido con uno de los líderes del camerino de la victoria, el delantero argentino Hernán Barcos, la que habría desencadenado en una acalorada discusión. En el medio no hay que olvidar, por ejemplo, que en el 2023 la relación Carlos Zambrano y Hernán Barcos se rompió. ¿Por qué? Que lo diga Zambrano, que lo diga el mismo Barcos. Yo no lo sé, el por qué no lo sé, pero hay muchas voces que cuentan incluso. Se llegaron a pechar las voces que hablan, son las que están dentro. Barcos tenía su grupo y Zambrano tenía el suyo, como pasó con Jefferson Farfán en su momento con Barcos, indicó el comunicador de su canal de YouTube. Seguidamente, Horacon mencionó que la medida adoptada por la dirección deportiva íntima habría supuesto una derrota para el elemento formado en la Academia Cantola, pues prescindieron de él y decidieron continuar con su máximo goleador extranjero de 39 años. Debe ser una gran derrota para Zambrano porque el club de tus amores se quedó con quien tuviste un problema que demostró no solo a nivel futbolístico, sino global profesionalismo, comportamiento, siendo 5 años mayor. Por lo que no pudo el Kaiser habiendo nacido para jugar en Alianza siendo hincha, ¿cómo se debe sentir con que eligieron a Barcos y se deshicieron en él teniendo contrato? La decisión la tomó Alianza y la comunicó Marioni en conferencia de prensa, debe haber sido un golpe duro, muy duro, sentenció. La actualidad de Carlos Zambrano previo al anuncio de Bruno Marioni Zambrano, con chandarte no estuvo citado a la pretemporada de Alianza Lima que inició el pasado 11 de diciembre. Sin embargo, la ex-Vasilea de Suiza empezó a trabajar de manera particular en un gimnasio capitalino perdiendo peso y mostrando su inesperado cambio físico. Sin embargo, eso no fue suficiente para cambiar la postura institucional tomada. Por ello, el integrante de la selección peruana viajó en los últimos días al extranjero desde la entidad victoriana, apuntan a darle la mejor salida posible y ello sería conseguirle un préstamo en el extranjero. Los flojos números de Carlos Zambrano en el 2023. El veterano central de 34 años no tuvo el mejor de los rendimientos del pasado 2023. A lo largo del curso solo disputó 25 encuentros de 44 posibles, superando apenas el 50% de presencias posibles. Hay que olvidar, por ejemplo, que en el 23 la relación Zambrano-Hernán Barcos. ¿Por qué? Que lo diga Zambrano, que lo diga el mismo Hernán Barcos. Yo no sé. ¿El por qué? No lo sé. Pero hay muchas voces que cuentan que incluso hasta se llegaron a pechar. Y las voces que hablan son las que están adentro. Y esa relación estaba rota. Barcos tenía su grupo, Zambrano tenía su grupo. ¿Cómo pasó con Farfán en su momento? Y Barcos. Entonces, al final, es una gran derrota para Zambrano. Porque el club de tus amores se quedó con quien te o con quien tuviste un problema y que demostró, no solo a nivel futbolístico, sino también global, profesionalismo y todo esto, comportamiento, siendo cinco años mayor. Lo que no pudo Carlos Zambrano, siendo Zambrano o habiendo nacido, para jugar en Alianza. Siendo hincha de Alianza. ¿Cómo se debe sentir, Zambrano? Eligieron a Barcos. Se deshicieron de él, teniendo el contrato. La decisión la tomó Alianza. La confirmó Marioni en esta conferencia de prensa. Y la verdad que debe haber sido un golpe duro. Alianza no tiene en sus planes a Zambrano dentro de esta reestructuración. Alianza no tiene en sus planes a Paolo Guerrero. Cosa que lamento. Creo que Paolo Guerrero, en este nuevo perfil del jugador de Alianza, hubiese sido el caudillo del perfil. O sea, y además Alianza hubiese dado un mensaje totalmente distinto, como el que ya está dando con las nuevas contrataciones y este nuevo perfil, de que necesita tener en este perfil al caudillo que encaje a la perfección y que lleve a todos a ir detrás justamente de ese ejemplo. Y para mí era Paolo Guerrero. Lo puede llegar a tener con Barcos, sí. Pero una cosa es Paolo Guerrero y otra cosa es Hernán Barcos. No, en eso estamos de acuerdo. A mí Barcos me parece un grandísimo jugador, goleador histórico de Copa Sudamericana. El nivel que ha tenido en los últimos tres años ha sido perfecto, pero no es Paolo Guerrero. Pero no es Paolo Guerrero. Pero bueno, son decisiones. La ha tomado Alianza. Y en definitiva vamos a ver qué es lo que terminamos viendo de este equipo de Restrepo. Que ha jugado un amistoso con la sub-23 de Chemo. Y si no me equivoco hubo un duelo espejo, ¿no? De sistemas. 3-5-2 contra 3-5-2. Bueno, Alianza no contó con la mayoría de los futbolistas que ha traído para este 2024, pero en definitiva terminó sin una derrota. Que seguramente dejará conclusiones para los objetivos que se había planteado Restrepo para este partido. Celta de Vigo clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey al superar a la Morevieta de la Segunda División de España. Para este encuentro, Renato Tapia se quedó en el banco de los suplentes, pues su técnico Rafa Benítez optó por reservarlo, junto a otras figuras como Iago Aspas, Fran Beltrán o Jorgen Estran Larsen. Esto debido a que el principal objetivo del cuadro celeste es la lucha por la permanencia. Pese a que no tuvo minutos, el nombre del cabezón llamó la atención en el cuadro céltico. Esto debido a que el cuadro de Galicia le dedicó un post en las redes sociales en el cual le puso un curioso pero imponente apodo. Comandante Tapia fue lo que escribieron como título de una foto en la que se podía apreciar al futbolista peruano recién bajado del avión portando su equipaje y con un semblante serio y decidido. Dicha publicación generó revuelo en las redes debido a que el apodo del comandante tiene un significado especial en el mundo del fútbol y especialmente en España, pues fue uno de los que tuvo Cristiano Ronaldo. Asimismo refleja la importancia que ha tomado el volante de 28 años para su equipo convirtiéndose en no solo uno de los mejores futbolistas sino también uno de los líderes del vestuario como demuestra con sus declaraciones y acciones en la cancha. Los hinchas célticos le demostraron su apoyo la mayoría pidiendo su renovación o señalando que no fue lo suficientemente valorado debido a que por mucho tiempo estuvo relegado al banco de suplentes siempre desvalorado por los DT del club al que le fue fiel. Renueven al mejor jugador actualmente de la plantilla capitán general y renuevenlo de los mejores jugadores que tenemos. Fueron algunos de los comentarios. La situación contractual de Renato Tapia pese al gran nivel que viene demostrando no todo es color de rosa para Renato Tapia en Celta de Vigo de Vida que está próximo a vencer su contrato el cual finaliza en junio de este año y todavía no ha llegado a un acuerdo para su renovación. Bueno, inicialmente su continuidad era muy complicada pues no contaba para Rafa Benítez. Sin embargo, con el gran rendimiento que dio en los últimos encuentros el club se puso a trabajar con mayor celeridad para extender su contrato así lo dejó en claro el gerente deportivo del club Marco Garcés. Y bueno mi crack, así nos despedimos del presente video aquí en Gol Viral pero te invitamos a que nos sigas y puedas suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.